El PIB de la Eurozona registró en el primer trimestre de 2020 un descenso del 3,8% respecto de los tres meses anteriores, cuando había crecido un 0,1%, lo que representa la mayor contracción trimestral de la actividad de la Eurozona en toda la serie histórica. En el conjunto de la Unión Europea, la contracción del PIB en el primer trimestre alcanzó también un récord del 3,3%, inferior al 3,5% recogido en el dato preliminar publicado a finales de abril. En comparación con el primer trimestre de 2019, el PIB de la Eurozona retrocedió un 3,2% y el de la Unión Europea un 2,6%. En ambos casos, las mayores contracciones de la actividad desde el tercer trimestre de 2009, cuando el PIB de la zona euro cayó un 4,5% interanual y el de la Unión Europea un 4,4%. De los países con datos disponibles, los mayores descensos del PIB en comparación con el trimestre anterior dentro de la Unión Europea lo registraron Francia, menos 5,8%, Eslovaquia, menos 5,4% y España, menos 5,2%. Por el contrario, solo tres economías informaron de un crecimiento del PIB en los tres primeros meses del año. Prumanía y Bulgaria que informaron de un crecimiento del 0,3% y Finlandia que aumentó un 0,1%. Por otro lado, Eurostat también informa de que el número de personas empleadas en el primer trimestre de 2020 descendió un 0,2%, tanto en la Eurozona como en el conjunto de la Unión Europea.